¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Pero qué tal, chavos? Yo hice un video para mi canal, esta vez de... ¡Upa! Una oferta De Guns of Boom Ya saben que yo voy a subir este juego Bueno, de hecho Yo recién anduve jugando una partida Y no saben la plata que recibió unos 361 Lo hubiera poder duplicado con un anuncio Ah, no manches, evita que me aparecen números, ¿por? No, 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 me vieron Me han pillado Tienes que usar la francotirador, inútil No, 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 no Uy, perdónenme por eso Vamos a esperar un cacho No, a recargarnos, recargarnos ¡No manches! No, no manches No, no, no Parece que está subiendo, ¿eh? Maldito ají A ver, vamos a bajar por acá Miren, no, no hay que bajar las escaleras Si directamente hay que subir acá A ver ¡No! No, 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 no Esa arma no, no Me parece mucho, ¿eh? ¡Jejeje! ¡Eres un 10! ¡Morite, chabón! Uy, ya empezamos con el chabón Voy a curarme Directamente ya no se puede usar O sea, no es como Pixel Boom que te aparecen esas pecheras Para ponerte almohaduras No, no, no No, no te aparece No sé si hay que comprar Para tener esa opción O no, no, no hay Ay, no, me está fallando el internet Ah, no Se fue para allá Ah, no No se fue para ningún lado No, 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 no No manches No manches No Malitos críos Lo maté con la granada, men Bueno, ya Nos falta un montón Disimuladamente Porque digo palabras que ni siquiera yo sé lo que significa Ah, mirá Este chabón está acercándose Ah, no, 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 no Para eso no Te hubieras quedado Quedado quito sin Apretar el gatillo del arma Para no disparar Bueno No Dios mío Mirá 185 204 Creo que si llegas a 500 Acaba la partida A 500 muertes 500 muertes No, 500 puntos En la partida entera No, me mata A mí, me mata Me mata Qué demoníceso Oh, no Oh, fuck me Ah, creo que no hay que bajar Chi, 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 chi Te he matado, men ¿Por qué me aparecen números por? O sea, un número y me aparece al lado el signo del por Voy a recargar Yo directamente pediría que recargue solo No, 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 no No manches No, 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 no Uh, estamos locos, eh A ver, 2.45 a 2.75 ¿Quién ganará? Me parece que los rivales ¿Es un pregrabó a acostar en la cama? Uh, no Tengo que correr con el francotir No, este se dio vuelta, me ve Ya me pilló Uh, le di a la cabeza 12 puntos No Ah, este arma es genial Este arma tenía yo en el teléfono de mi abuela Ah, no, esta no era Disparale, ¿en qué esperas? No, 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 no Ah, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Uh, no, 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 no No tiene para hacer zoom No tiene para hacer zoom directamente Que fraude Eh, no, no, no existe ese arma Que tenía yo cuando murió el otro tipo Si mato este, estamos bien Perfecto Ah, no, lo mató el otro Por eso dice, cuando dice apoyo crítico Es porque el rival lo mató pero le dan puntos a vos Eso significa apoyo crítico Si es una venganza, o sea, la venganza significa Que dice que vos mataste y te mató a vos Y eso es una venganza No lucho No, fuck No, no, no Tres ochenta y tres Con esa rabia me dio picazona la garganta Una rima Uno No manches No No manches Una granada No, lo maté No, 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 no voy a hacer un corte uno chavo si se le corta hasta que hasta que se acabe la partida no es que ya llega a cero y directamente se se acaba la partida ¿por qué nunca me dan una estampita a mí? qué fraude, loco oh, 126 a ver, ¿qué podemos? oh, no directamente, mirá 3265 y tenía 200 y pico bueno, ahora quiero ir a mejorar el cuchillo porque es un fraude ¿por qué no? no manches qué pedo yo quiero mejorar el cuchillo hasta que no logre mejorar el cuchillo olvídate chocolate no, con una escopeta no, no, no va a ser imposible registra en la comunidad de facebook vinculá a tu cuenta de facebook no, mejor no me voy a las misión ah, no, ya las vi ¿qué es la oferta? equipo inteligente chacal, salamandra, botiquín granada dame una bengala, no una granada, ¿no? bueno, quiero ir al arsenal oh, mirá la descenda sigo teniendo esta arma porque soy un fraude eh, no eh, a ver, a ver, a ver no, ¿qué quería hacer yo? no, nada a la, la batalla si me llega a tocar la granja corto el video porque no me gusta no me gusta ese mapa no no, 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 ese no ah, la vieja fábrica, sí al lado estaba la granja como pueden ver si me tocaba la voy a parar la partida hasta que no me toque la granja porque ya si me toca la granja bueno, juego la partida no me gusta la granja porque siempre siempre perdemos en ese mapa jamás ganamos en ese mapa en serio qué pedo ahí había uno no no, 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 no lo maté enmascarado primero sangre no, ¿qué es eso? ¿por qué me dieron 15 puntos por en la primera sangre? a ver a ver a ver pensé que sería una A ¡una no! no, no, no dale bien qué fraude, loco no, tengo que volver allá a subir de hecho estoy en primer lugar no una granada no, no manches oh, mirá dónde está el inútil ah, menos mal mirá me puedo tirar por acá subo las escaleras esto es como un parkour directamente si es un parkour no no mataron a alguien ¿dónde estáis? te he encontrado no de hecho esto debería haber dado apoyo crítico no, no, no corre no, no, no chavo, no lo que más odio de mi equipo es que juega mal cuando estaba fuera de cámara uno se dejó matar o sea estaba dado vuelta y no, no sé qué son los árboles y se dejó matar pero qué pedo de equipo no 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 pero son inmortales ¿por qué son inmortales? les pregunto cuando se regeneran son inmortales ¿por qué? bueno esto no no tiene sentido termino esta partida chavos y y corto el video porque no quiero que se haga muy largo como siempre bueno mis videos de antes eran más largos cuando grababa con Movicen duraban unos cuarenta y tantos minutos no 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 te vas a escapar vas a flotar decía el payaso de pesadilla ¿se acuerdan? ese payaso era increíble che ¿a dónde está la cosa esa tabla de madera para subir? no está del otro lado estamos muertos bien estaba acá ¿no? sí no te piché 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 bueno ¿por qué decía no te piché morita morita oh no me está disparando de los dos lados pero yo no tengo una doble pistola tampoco tampoco tengo una protección ni de escudo no lo nombraba todo pero creo que sigo en segundo lugar no manches no con la granada le di en la carota no 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 lo maté lo maté ahí está y hice trampa me abrí el tramposo 2009 versamente no manches lo maté con la granada ahí me debería haber cobrado venganza y me daban 30 puntos cuando matas a dos personas con una granada te ponen un número por dos y te dan 30 puntos por matar a dos peñas con una granada con una sola granada si matarías a tres con una granada oh no manches ah ya lo mataron qué pedo aleluya mirá mirá ahí lo vi es que si le pegaba tiraba balas al pedo no 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 tengo más granadas me quiero morir pero no es juego no 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 pero ven que yo no tengo dos armas pero de todas maneras ganamos no perdimos no perdimos no manches perdimos perdimos porque ah no manches pensé que perdimos y las fichas no eso sí no me di cuenta que habríamos ganado una granada miren 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 arriba a la derecha en la G verde dice uno no manches ¿por qué ¿por qué dice uno? ah porque pero esto ya era bueno bueno chavos hasta aquí voy a dejar el video por hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta la siguiente chau chau no miren no no